Continuamos las 7 y 34 minutos, recta final del programa, antes de irnos de puente, pero ahora con quien me voy es con Mónica Aldehuela, creo que me voy con ella ya, a ver si está preparada. ¿No tenemos a Mónica todavía? Ah, eh... Vela, pues vámonos con la encuesta, venga, vámonos con la encuesta de Mónica que ha grabado esta mañana en la calle y que versa sobre eso, sobre el Día de Andalucía. Con motivo del 28 de febrero, salimos a la calle para preguntar a los almerienses cómo se sienten de andaluces y qué saben sobre su comunidad autónoma. Son de AFE, que de todo eso, ¿no? Sí, los orígenes son marroquitos, eso. ¿Sabéis que el día de Andalucía? Pues el día exacto no me lo sé, no te voy a mentir. Espérate, no sé ni cuándo, no celebro ningún festivo y trabajo en hostelería y debería de saberlo. ¿El 22 de febrero? No, yo lo hace en el Instituto, en marzo creo que es. ¿La semana que viene? ¿Por ahí? Sí, la semana que viene. Creo que era el martes. Fue el 27, ¿no? El 28, guapa. El 28. El 26 de febrero. 28 de febrero. Claro, 28. El 28 de febrero. Anda, entreno. El 28, justo así. Bueno, el Día de Andalucía, el Día de Soñino Típico, no te lo puedo decir porque lo hago en casa. En el colegio nos daban pan con aceite. Con tomate. Pues tostadas con tomate y aceite. Y jamón, una tostadica, tomate jamón. El jamoncito de los Vélez, que está muy bueno. Siempre una tostada con tomate y jamón serrano, siempre buenísimo. Y café. Bueno, el menú no está nada mal. Está para comerlo, desde luego. Blas Infante. Ah, ese era un músico por ahí, ¿no? Sí. En plan, tocaba el piano, ¿no? Sí. Blas Infante, sí. El, eh... Espérate. Sé que yo lo he dado en el instituto hace ya cinco años. Ya, estoy igual. No me ha coberto. Blas Infante, no tengo ni idea, la verdad. Sí, sé que lo estudié en su día, pero ahora mismo, tantas cosas en la cabeza que tengo. Mi marido me ha matado hoy porque encima es profesor de Joderfí Historia, o sea que... No, primer presidente que hubo, la Junta de Andalucía. Ah, es que no lo sé, no me acuerdo. No me acuerdo, que yo sé que no me acuerdo. De la verdad que ni idea. Hombre, me suena a un colegio que hay aquí, ¿sabes? Supongo que habrá sido una persona importante y que tendrá que ver con este día, pero no sé qué era. ¿Titulada más frío? No, no me falta. Blas Infante. Por oída, aunque no he leído y eso, porque soy un trabajador de la construcción y... Pero sí, Blas Infante era escritor, era... Sí, claro, sí, sí, escritor. Fue el que originó todo el movimiento andaluz. Claro, el padre de Andalucía. El que levantó todo esto, Andalucía. El que dijo, aquí estoy yo. Perdón, Blas Infante es escritor. Claro, ese fue el que... Un poema suyo, el que al final es el himno de Andalucía. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Sí, en el colegio me lo aprendí. Sí, pues cantar el himno de Andalucía con la flauta también, tocarla. Pues yo qué sé, todo eso. Eh, ¿cómo era? Espérate, un segundo. Si me lo pones, así te lo descantaría, pero así ahora mismo no me acuerdo. Joder, espérate, socio. Es que en la escuela, por lo típico que hacíamos, los globos, las palomas, el desayunar eso y muchas cosas, pero, joder, era lindo como era, tío. Es que ahora mismo no me acuerdo, lo siento. Era... Ayudadme, Diego. ¿Cómo era, tío? De Andalucía levantado, un poco más. Andalucía. Es algo así, sí, sí, hermano. Levantaos, joder, que canto muy mal. O sea, por Andalucía, algo así, libre. Ay, madre mía, que me quieren dejar aquí en vergüenza. La bandera verde y blanca. No, 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 eso ya no, eso ya no. No, eso no lo saqué porque no me acuerdo bien. Mira, eso lo saqué más. Pedir tierra, paz, libertad y esperanza. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. A pedir paz y esperanza. Pedir tierra y libertad sea por Andalucía libre. España y la humanidad, algo así, ¿no? Yo no sé nada. Algo de eso, sí. Más o menos. La bandera de Andalucía. Ah, pues verde, blanco, verde. Con dos leones y Hércules, así. Con los leones, sí, sí. No tiro como los pilares, me parece, unas columnas. Sí, me encanta. Normal, está bien. Hombre, no me vayas a decir, blanca y verde, por favor. Pues yo qué sé, pues una bandera, muy bonita. Sí, está bien. Me gusta mucho, sinceramente sí. Me gusta, por supuesto, y la española también. Me gusta mucho más que la de España. Con los verdes esperanza, un blanquito, está bien. Que si debería de haber un referéndum, ¿y sobre qué? No, no lo haría. Por supuesto, es que no sé en qué momento se ha dudado de que no deberíamos formar parte de ella. Sé que hay gente que prefiere pertenecer a la comunidad de Murcia. Pues no sé, siempre se dice que nos hubiera venido mejor estar con los murcianos, así que... No, no tiene absolutamente nada que ver, estoy totalmente de desacuerdo. No, porque la ayuda que tenemos aquí en Andalucía no nos la va a dar Murcia. Bueno, ¿por qué no? Si hay gente que también piensa que quiere solicitarlo porque no se considera Andalucía, pues bueno, pues ¿por qué no hay que votarlo? Sí. Pues yo creo que Almería tiene que seguir perteneciendo a Andalucía. Claro, ¿cómo no va a seguir formando parte? Si Almería es esencia de Andalucía. Eso lo tienen que decidir todos los almerienses, si es que sucediera esa situación, pero vamos. Hay mucha gente en Almería que tiene sus más y sus menos al respecto de eso. Es que nos parecemos muy pocos al resto de andaluces, parecemos más murcianos. Pues por cómo hablamos, por cómo pensamos. No sé, somos originales. Cada provincia tiene sus expresiones y eso les hace únicos, por así decirlo. El Saecio, el Paz, nosotros reducimos letras. Siempre nos parecemos que nos sentimos unos catetos al lado de los otros andaluces que hablan en la tele y como que hablan mejor y todo. El otro día en una encuesta o en no sé qué fue, Almería ni la mencionaban. Me mencionaban a las siete ciudades de Andalucía y Almería ni la mencionaban. Pues porque nos tienen olvidado un poquito de la capital de Andalucía. Pero bueno, yo me siento andaluz. Sí me considero andaluz porque pienso que, bueno, que... Tienes nerviosa. O sea, es que me siento que me vamos muy nervioso, es que... Te entiendo. ¿Y si me considero andaluz? Yo sí, sí, claro, me considero andaluza. Sí. Bastante. Sí, claro. Cien por cien. ¿El cien por cien andaluz? Hombre, por supuesto, claro que sí. Eh, no, soy de Marruecos. Hace mucho tiempo que vivo en Almería, pero yo soy de Zaragoza, de un pueblo que se llama Cayuro. De Melilla, pero me encanta Almería, desde pequeña. Porque llevo toda la vida aquí, nacido, la verdad que me origen desde Marruecos, pero yo he nacido aquí y la verdad que llevo toda la vida. Yo, que soy de Almería, yo te digo que yo quiero seguir siendo andaluza. ¿Por qué? Porque he nacido aquí en esta zona, en Almería. Yo me vi aquí, vivo aquí y me encanta Andalucía. Hombre, somos andaluces. Sí, por supuesto, forma parte de Andalucía, por lo tanto es una ciudad andaluza. Aunque creo un poquito tal, pero creo que sí. Almería es de Andalucía. Por el tema de la forma de vivir en sí, lo que son nuestras costumbres, el disfrutar. No sé, muy fan de la tierra, muy fan del clima, de las costas y tal. Muy contento con todo. La gente se quiere ir de Almería, de Andalucía, luego salimos y queremos volver. Como en Almería, ningún sitio, las cosas como son. Bueno, pues nada, encantada de haber hablado con vosotros y a disfrutar de esta música. ¿Estos chicos son de Almería? Ahora le preguntáis, si son de Almería para comprar el casero, hombre. Feliz día de Andalucía a todos. He nacido en mi tierra. Y todo lo que es Andalucía me encanta. Me alegro, adiós, feliz día a todos. Nos sentimos unos catetos al lado de los otros andaluces que hablan en la tele y como que hablan mejor y todo.